Casi logran que Casu cantara con Ángel Aquilar. La historia entre Cristian Ubal, Ángel Aquilar y Casu parece que no va a terminar dentro de poco, pues ahora se han dado cada vez más información, pues gracias a su historia y las grandes incógnitas que yacen, se da lugar a bastantes preguntas, como también muchas teorías. Siendo que hace poco se reveló que la cadena TV Azteca buscará una forma de competir con la propia Televisa para el próximo evento del 12 de diciembre, rindiendo honor a la Virgen de Guadalupe, por lo cual Casu habría sido invitada de manera especial al propio evento, tras el anuncio de que Televisa estaría trayendo directamente a Ángel Aquilar al magno evento anual que tienen año con año, siendo ella la cantante titular y estrella. Ahora se ha dado la información de que Casu aparecería en la misma fecha y horario, sin embargo, en la competencia de la propia televisora. La información sería dada por Flor Rubio, quien invitó a diversas personalidades y reporteros de la farámbula, destacándose también a Gabo Cuevas, mismo quien habría revelado la supuesta invitación por parte de la televisora a la jefa del trap. Claramente la información ha dado bastante de cablar, naciendo todavía más ideas y también rumores, ya que después de la gran polémica que se vive entre ambas, los espectadores estarían tomando posición, de a quien ver directamente el 12 de diciembre, siendo que la propia destacaría. Me contaron que la sorpresa de todas las televisoras sería Casu, que fue convocada e invitada nada más, y nada menos que por la gente que está llevando la televisión en TV Azteca. La invitación está para que Casu aparezca, cantándole a la Virgen de Guadalupe para esta fiesta. Ya hay un acercamiento, y es un hecho que la están buscando.